A mí, solo escuchando, me haría hasta calor. No quiero más, no tengo nada para ti. Baila, peruquita y susurrajo a amor. Si tú estás doña, me tienes a mí. Solo escuchando, me haría hasta calor. No quiero más, no tengo nada para ti. Baila, peruquita y susurrajo a amor. ¡Qué poca competencia! Bueno, es tan fácil, tan sencillo descargarse esa canción en nuestro móvil, cómo mandar los mensajitos al 5725 con la palabra MERCHE. ¿Vale? MERCHE al 5725. Y tendréis esta canción en vuestro móvil, pues bueno, si queréis utilizarla cuando es en el móvil o por el contrario, simple y llanamente tenerla ahí para escucharla. Y ahora sí, hay muchísimas maneras de enumerar con lo que siempre estamos jugando en esta tarde, en este programa en Ayatú. Por ejemplo, dinero, ¿vale? Es lo más elemental, dinerito, dinerito. Luego tenemos también, pues otro sinónimo de dinero, pasta, parné, ¿qué más os gusta? Calés. Guita. Calés. ¿Cómo? Calés. Calés, dame el calés. Ay, mira, ya estoy viendo la vida. Los calés, los calés, los calés, los calés, bueno. Son distintas acepciones que vienen a significar todo lo mismo. Y por lo que evidentemente nuestros concursantes en Ayatú, pues pasan esta tarde de sufrimiento. El taco, el taco. De sufrimiento el de servidora, vamos, porque el de ellos se lo pasan, pipa. ¿Jugamos, chicos? Sí. Vamos a por el dinero, por los 600.000 euros. Pues venga, Luis de Huesca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien quiere tener el power? Mateo, Mateo. ¿Eh? Mateo, Mateo. La mano inocente. Mateo. Mateo, Mateo. La mano inocente. Nada, nuestro animador, que es un cielo. Mateo. ¡Mateo! El que sustituye en esta tarde a Pepi. Jesús de Coruña, un paisano mío. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Venimos a ver mucho. Me encantó. Pues ha cambiado mucho para mejor. Bueno, pues bienvenido a los ayatuneros. A todos los que estáis en casa, siempre lo repito, no me canso de decirlo, insisto, todas las tardes, porque es la mejor manera de ganar dinero, de las más, yo creo que de una de las más baratas, porque es coger el teléfono, mandar un mensaje con la palabra caja al 5557, o por el contrario, pues llamar por teléfono, 905-445-905. Cualquiera de las dos cosas nos vale para que ustedes tengan fortuna, caramba. Y ahora sí, vamos a ver quién es el afortunado. Ojalá que sea afortunado, ojalá, ojalá que estén ahí 600.000 euros en juego. ¡Túrú, túrú, túrú! Yo le heo guapísima. Uy, yo heo guapísima. Uy, yo heo guapísima. Bueno, en fin, vamos a empezar y no podemos empezar si no es diciéndoles a nuestros telespectadores, a este público maravilloso que nos quiere estar detrás tarde, que hay una manera muy fácil de ganar dinero por las tardes, que es compartir el premio que lleva nuestro concursante. ¿Cómo? Pues cojan el teléfono, marquen el 905-445-905 o por el contrario manden un SMS con la palabra caja al 5557, así de sencillo. Y así de sencillo empieza Ayatú con el mando. ¿Quién le va a dar al mando? A ver, que nunca voy por ahí arriba, caramba, que las tengo ahí todas. María, venga, María.